La candidata multicolor al Senado de la República por la Alianza Juntos Haremos Historia, Maribel Villegas Canché, aseguró que cada día se suman más mexicanos al proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, quienes ven en él una verdadera esperanza de cambio. Advirtió que con él en Los Pinos se terminará el México y el Quintana Roo, donde los ricos se creen dueños de todo, donde los poderosos pasan por encima de la ley e iniciará una historia diferente de derechos para todos y no de privilegios para pocos. Una historia de sueños y no de miedo. Dijo la candidata que, como sabemos, cambia su discurso dependiendo del color que vista. Y en su comunicado más reciente dijo que una de las principales peticiones de AMLO es que cada uno de sus candidatos tenga la honestidad como causa y sello de una nueva vida pública. Por lo cual, a cada paso llevarán este mensaje, ver para creer.